Amigas, se realizaron estas pequeñas compras, pues yo soy la Jessy Jess, ya me dijeron vi Jessy Jess en las compras de despensa, bueno pues yo digo, yo soy la Jessy Jess Pues miren, se compraron estos huevos bachoco, ese 30 Tuvieron un costo de 69.50 Las sopas marucha tuvieron un costo de 10.90, entre las dos fueron 21.80 Un puré de tomate, marca mi marca, en 24.90 Este sale muy bueno, no se echa a perder, dura bastante 10 atunes, más atún En 13.90 cada uno, fueron 139 Unas galletas, príncipe Y otras que son de barritas de piña En 21.90 cada uno, un cereal, marca my brand Este está muy rico, trae almendra y arándano, está muy bueno En 42.90 También un desodorante, guillet En 39.90 Y tres jabones escudo, en 12.90 cada uno, fueron el 38.70 entre los tres Me falta la salsa, es que van a ser unas cosas, voy a estar quitando porque tengo poco espacio También va a estar quitando, también va a haber otra verdura y fruta, sí Miren la salsa Nada más dejen que encuentro el precio porque ya se me perdió Y la salsa al 26.90, esta es de la picante Ya está rica Miren, ya esta es la otra parte que les comenté ahorita Estos son los plátanos, tuvieron un costo de 18.90 el kilo Pero traje un kilo 355 y fueron 25.60 Limón Los limones tuvieron un costo de 18.90 Pero traje un kilo 390 y fueron 26.27 El cilantro Estuvo a 4.90 el manojo La cebolla blanca Tuvieron un costo de 8.90 el kilo Pero traje un kilo 75 gramos Y tuvo un costo de 9.57 Las tortillas Tuvieron un costo de 14.90 el kilo Traje 3 Fueron 29.80 Miren, el pepino fueron 4 piezas Tuvieron un costo de 11.90 el kilo Pero traje un kilo 640 Fueron 19.52 Aquí Miren, el repollo tuvo un costo de 12.90 el kilo Traje 845 gramos Y tuvieron un costo de 10.90 Ahora la lechuga La lechuga tuvo un precio de 14.90 la pieza Ahora las aguas Son 6 aguas Mineral En 16.90 cada uno Entre todos tuvieron un costo de 101 Luego dos Luego dos peñafiel Dos refrescos peñafiel Esos tuvieron un costo En 16.50 Fueron 33 entre las dos Luego una margarita Este es jugo de limón Eso tuvo un costo de 62.90 Pues ya sería todo Si ya es todo Pues los invito a que se suscriban Si les agrada el canal Bueno pues nos vemos pronto Bye